Hola Saiyans, lamento la tardanza en este vídeo y que se haga realmente tarde. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball. Hoy traigo una noticia un poco diferente y que nos engloba a todos en el mundo de Dragon Ball, en el mundo de los videojuegos, de los gameplays. Gente, hoy por fin, o sea, es decir, por fin se ha publicado algo realmente increíble. Y es que va a haber una página web, un sitio oficial de Dragon Ball a nivel global. Total, eso realmente es increíble. El anuncio lo han hecho hace varios días y tenía que hacerlo aquí en el canal. No se sabe cuándo se va a publicar la página oficial final, por así decirlo, pero sí que es verdad que el día 9 es el día de Goku. Yo os he preparado aquí un tráiler que vamos a ver juntos, ¿vale? Que está aquí, aquí lo tenéis. Este chico es el que normalmente suele hacer los anuncios del Dokkan, del Legends, del Xenoverse, un montón de cosas, ¿no? Suele estar en la V-Jump. Han decidido lanzar esta página web oficial que estaréis viendo aquí, en este vídeo, ahora mismo, ¿vale? Ahí la tenéis, The Dragon Ball Official Site. Me gusta mucho porque está, digásemos, el Dokkan. Está arriba, el Dragon Ball Z Kakarot. Abajo, no sé lo que es abajo. Puede que sea el Fighter, pero no sé lo que hay abajo. No sé si os habéis fijado en la imagen de abajo. No sé a qué juego corresponde. No sé si el Fighter. No lo sé, pero corresponde a algo realmente increíble. Y, bueno, la página oficial de Dragon Ball ha sido renovada, por así decirlo, ¿no? Tenemos aquí imágenes, camisetas, merchandising, cosas de películas. Realmente, todo es increíble, ¿no? Ha sido todo renovado. Aquí lo tenemos. Van a ver bastantes columnas y bastantes cositas, ¿vale? Dragon Ball Official Site. O sea, realmente, esto va a ser increíble. El lugar oficial para las noticias de Dragon Ball, para todo el contenido que solemos generar de Dragon Ball, va a ser algo realmente apoteósico. Y, realmente, creo que esta noticia debía de estar en el canal, más que nada por la epicidad de, bueno, de todo esto, que a mí me parece una auténtica barbaridad, una auténtica locura, ¿no? Por así decirlo. Esta página, yo creo que va a albergar más cosas de las que nosotros nos creemos. Esta página es a nivel global. Global support. Esta página de Dragon Ball va a ser a nivel global. O sea, es decir, da igual que estemos en Europa, que estemos en América, que estemos en Japón, que estemos en Massachusetts. Va a ser una página que se va a dar soporte global. Ahí lo tenéis. No sé, aparecen muchas cosas del Super Saiyan 4, mucho merchandising, que a mí me gusta muchísimo eso. Poder comprar merchandising de Dragon Ball me parece realmente increíble. Ahí tenemos una imagen, ¿vale? Como el 10 aniversario de Super Dragon Ball Heroes, que van a ver un montón de cosas. Tendremos highlights, ahí lo tenéis en francés, ¿veis? Artículos, lo más destacado. Yo creo que va a ser algo realmente increíble. Esto quería comentarlo. Todavía no se ha lanzado la página web. No sé cuándo se va a lanzar, sinceramente. Pero se lance, cuando se lance, vamos a estar en el canal intentando apoyar esta iniciativa, ¿no? Quiero que me digáis en los comentarios qué os parece esto de la página nueva de Dragon Ball. Porque a mí me parece algo realmente increíble. Y me gustaría pedir un fuerte like por esta iniciativa, ¿no? De la página de Dragon Ball, que puede ser bastante, como ya digo, épica. Yo me voy a despedir. Sin deciros antes que os podéis pasar por el link de la canción de Genos, que os puse ayer en promoción. Y actualmente, ahora mismo, estamos jugando al Resident Evil 4 en directo. En Twitch, donde me podéis seguir. Lo tenéis en la descripción. Simplemente tenéis que darle en el enlace y entrar al directo del Resident Evil 4. A ver si lo completamos antes de poder jugar al 8. Gracias por estar aquí y por acompañarme en esta aventura, como hacéis siempre, ¿no, Sayans? Mi nombre es Marc. Es un placer estar aquí. Dale al botón de like y nos vemos pronto con más contenido de Dragon Ball. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao.